México, la nueva televisión digital en la meca de la música, nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti, de México Distrito Federal para el mundo. Tú eres el protagonista, dando a conocer todo tu talento, hasta ser escuchados en el último rincón, donde tú estás, está Mexicanísima TV, TV. Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanísima TV, Radio Ciudad de México, transmitiéndoles en vivo y en directo desde la bella ciudad de Bogotá, Colombia? Mira nada más, un invitado especial de la música popular, aquí colombiano, de todos ustedes. Bueno, los saludamos en la tardecita de hoy, muy buenas tardes, Nicolás Saldaña. Buenas tardes, Mexicanísima TV. Muchas gracias por haber asistido y bueno, ¿qué tema musical vienes a promocionar, que tenga video y que vayas a promocionar, valga la redundancia, aquí en el canal Mexicanísima TV de primera vuelta? Bueno, hoy estamos promocionando un tema que se llama Mejor Te Vas, es de la autoridad de Freddy Zuleta, un gran compositor en Medellín. Y bueno, estamos acá para promocionarlo con esta casa, que nos ha apoyado en este proyecto musical. Muchísimas gracias. Una pregunta, Nicolás, ¿por qué la música popular y no otro género, siendo usted tan chiquito como decimos hoy en México? Claro que sí, hemos incursionado en varios géneros musicales, empezamos en rap, luego pasamos por Vallenato y bueno, a la final siempre me ha gustado la música que se le dedica al pueblo y siento que la música popular me llega al alma, así como intento hacer que le llegue a las personas. Bueno, muchísimas gracias por haber venido a esta cita infaltable. Bueno, para todos mis oyentes, mis televidentes, repetimos el nombre de la rolita y la aventamos. Claro que sí, esta canción se llama Mejor Te Vas, los invito a escucharlos. Todas, mi nombre es Nicolás Aldaña y no se les olvide escuchar Mejor Te Vas. Mejor Te Vas, solamente aquí en Mexicanísima TV. Vámonos. Me pediste un tiempo, que querías tener un espacio y yo no te comprendo Que vayamos despacio, la verdad que no te entiendo Y ahora dónde estamos, cerca de perdernos Y para qué más tiempo, nos estamos yendo los dos Y si no estás conmigo, ya no seré tu amigo, no, no Tiempo pa' qué y para qué ya, para qué mejor te vas No quiero tenerte a media, dime todo lo que sientas Ya no quiero que me mientas y en mi cama no despiertas Te vas, mejor te vas Nicolás Saldaña Y para qué más tiempo, nos estamos yendo los dos Y si no estás conmigo, ya no seré tu amigo, no, no Tiempo pa' qué y para qué ya, para qué mejor te vas No quiero tenerte a media, dime todo lo que sientas Ya no quiero que me mientas y en mi cama no despiertas Te vas, mejor te vas Tiempo pa' qué y para qué ya, para qué mejor te vas No quiero tenerte a media, dime todo lo que sientas Ya no quiero que me mientas y en mi cama no despiertas Te vas, mejor te vas Mejor te vas Y bueno, ahí me pueden encontrar y contactar para lo que necesiten Muchísimas gracias, vamos con un número telefónico El manager, un manager o una persona que le esté manejando el asunto musical Claro que sí, me pueden encontrar y contrataciones con mi manager Patricia Pulido al 310-316-1754 Muchísimas gracias Nicolás por haber asistido A mis oyentes, a mis televidentes Un abrazo muy especial desde la bella ciudad de Bogotá, Colombia Un abrazo, hasta la próxima Bye, bye Somos Mexicanísima TV TV Búscanos en nuestras redes sociales